Muy buenos días, ya estamos iniciando en este viernes Omele Político, viernes 19 de abril. Ya vio usted aquí en la mesa de acrílico César Castilla. Estamos actualmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10. César, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Juan Pablo? Buenos días y por supuesto muy buenos días a usted. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros iniciando una emisión más de Omele Político con toda la información importante y también todo lo que ha surgido en temas políticos, denuncia social, temas policiales y todo lo que ha sucedido tanto aquí en el estado de Quintana Roo, tanto en zona sur, zona norte y por supuesto también en información nacional. Lo invito a que se quede con nosotros los próximos 60 minutos. Le prometo que al final de este programa usted va a quedar bien informado. Y bueno, pues vamos a este recorrido matutino que tenemos por las plazas aquí en Canal 10. Vamos hasta Tulum. Canal 10, siempre que hay procesos electorales, está presente en cada municipio y este proceso electoral 2024 no es la excepción. Estamos cubriendo las campañas en Tulum. Diego Castañón sigue en estos días de campaña muy intensos. Se reunió con integrantes del sindicato de taxistas de este municipio donde justamente señala que la prosperidad y el bienestar estarán justamente en este proceso de campaña y posterior a lo que venga. Los taxistas también merecen el bienestar de sus familias y el gobierno que encabezará Diego Castañón Trejo trabajará de manera incansable para que esto sea una realidad. Ese fue el compromiso del candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia por la presidencia municipal de Tulum, quien este jueves asistió a la invitación del sindicato de taxistas Tiburones del Caribe. Ante los miembros de la agrupación de taxistas que encabeza Eleazar Zagrero, Diego Castañón llamó a trabajar unidos, comunicados y organizados para lograr un Tulum más humano y ordenado, en donde las y los operadores de transporte público puedan ofrecer servicios de calidad y con total seguridad. Propuso un acuerdo por el bienestar que englobe a todos los sectores para que cada familia tenga los mejores servicios, la mayor atención y más apoyos. Vamos a ganar y vamos a arrasar en esta elección como presidente municipal, dijo en medio de ovaciones y gritos de respaldo a su candidatura y que dejaron en manifiesto el apoyo total de los miembros del sindicato de taxistas para la alianza Sigamos Haciendo Historia y de sus candidatos a diputados locales, federales y senadores de la República. El candidato invitó a seguir apoyando a los gobiernos de la 4T y Morena que han sido claves en el desarrollo, la transformación y el bienestar de las familias. Y pasando a más información y también en todo esto que tiene que ver respecto a las campañas, ahora nos vamos hasta el municipio de Puerto Morelos, donde ahí la candidata de la coalición entre el PAN y el PRI, Fernanda Alvear, pues aseguró que de llegar a la silla presidencial, buscaría mejorar lo que son las condiciones de vida de todos los ciudadanos y también enfocarse en el tema de la prestación de servicios de emergencias, ya que en este municipio solo se cuenta con una ambulancia. Al constatar la preocupante situación de contar solo con una ambulancia para atender la emergencia en todo el municipio, la candidata del PRI-PAN, Fernanda Alvear, se comprometió a promover tres vehículos adicionales para garantizar una respuesta rápida en casos críticos. Alvear enfatizó que su proyecto se enfoca en mejorar la salud de los habitantes, identificando áreas de oportunidad y proponiendo mejoras concretas para el municipio. En su jornada de campaña, la candidata a la presidencia municipal, Fernanda Alvear, anunció su compromiso de implementar tres ambulancias de servicio gratuito para la población como parte de un plan integral de atención médica. Este plan enfocado en el futuro y en las necesidades reales de la ciudadanía busca abordar de manera efectiva el rezago en salud que afecta a la comunidad de Puerto Morelos. La salud es una de las principales preocupaciones de los puertomorelenses y nuestro proyecto busca restaurar la dignidad de la ciudadanía sin ver estas necesidades como moneda de cambio, declaró Fernanda Alvear durante su campaña de convencimiento ciudadano. Además de la adquisición de ambulancias, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Quintana Roo anunció la designación de recursos especiales gestionados a través de fondos estatales para mejorar la atención médica en los dispensarios médicos existentes, el doctor José López Lira, en la cabecera municipal y el de la delegación Leona Vicario. Para Notivision, Leonardo Hernández. Y en Felipe Carrillo Puerto, pues este tema de las campañas, todos los días, todas las mañanas, el mediodía, en la tarde y en la noche. María Hernández, la candidata a la presidencia municipal en Felipe Carrillo Puerto, evidentemente Morena, informó que el segundo piso de la transformación, de la cuarta transformación, se erigirá desde el corazón de las comunidades mayas. Aquí tenemos el detalle. En un intenso día de campaña, María Hernández, la candidata a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, informó que el segundo piso de la cuarta transformación, se erigirá desde el corazón de las comunidades mayas. Durante su recorrido por las comunidades aledañas de Santa Isabel y Chancá, Veracruz, la candidata enfatizó la importancia de fortalecer los lazos comunitarios y mejorar los servicios básicos como pilares para el progreso social y económico. Nuestro objetivo es, claro, fortalecer el vínculo entre el pueblo y el gobierno municipal para mejorar el bienestar de todas y todos. La política se seguirá haciendo desde las bases, escuchando y atendiendo las necesidades de nuestras comunidades más apartadas, afirmó María Hernández. En su oportunidad, Jesús Ledesma Morales, comisariado de Santa Isabel, destacó, hay gente joven que sigue sus ideales y seguirá. La cuarta transformación no se acaba, está empezando y nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que siga a esta gente dinámica y con creatividad, que saben la necesidad de la gente, dijo en alusión al apoyo hacia María Hernández. Por su parte, Gavino Cruz Ye, general maya del Centro Ceremonial Chancá, Veracruz, declaró, con María hemos estado trabajando desde hace tres años y ahorita seguiremos apoyándola para que llegue nuevamente a la presidencia municipal, porque hemos visto que ha apoyado a la comunidad, es una persona que nos entiende, comentó. Para Notivisión, Leonardo Hernández. Y pasando también a más información respecto a las campañas electorales, en el municipio de Solidaridad, ahí la candidata Lili Campos Miranda, en busca de la regresión, ha constatado de viva voz de los solidarenses que no quieran regresar a este desastroso gobierno que tuvo Morena en solidaridad, por lo tanto, le han dado el apoyo y el respaldo al 100% a Lili Campos. Debido a los buenos resultados que la ciudadanía ha observado en dos años y medio de renovación, se niegan a regresar al gobierno corrupto de los verdes que ahora están disfrazados de Morena. Esto es lo que expresaron vecinos de la colonia equidal a la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por Quintana Roo, Lili Campos, durante su caminata en los cuales ciudadanos refrendaron que apuestan por consolidar la renovación. Tenemos un recibimiento muy cálido y esto nos llena de mayor energía para seguir trabajando hoy por esta reelección para continuar con la renovación de nuestro municipio. Me comentan algunas necesidades que hay en su colonia y tomamos nota porque esto nos permitirá tener el planteamiento de las propuestas de campaña, aseguró. Dijo que en las inquietudes que fue recabando en cada uno de los hogares, los ciudadanos no quieren que se pierda, con otro gobierno improvisado, el mejoramiento que les permite vivir en una colonia bien iluminada, segura y limpia. Esto no podemos permitir que vuelva a suceder, menos con personas que vienen disfrazadas de Morena, porque de Morena no tienen nada, señaló. Para Notivision, Leonardo Hernández. Bueno, a lo largo de toda esta semana le hemos mostrado algunos clips sobre este programa que ha iniciado Carlos Pérez Zafra, Si no vota, no llore. Hemos tenido a lo largo de varios días diferentes personalidades en el ámbito periodístico y por supuesto tenemos uno más y aquí le vamos a mostrar un clip para que usted vea lo que representa este nuevo proyecto de Canal 10. Mucho se ha hablado de las similitudes entre lo que es Morena como partido, como proyecto político y el PRI. También hay muchas diferencias. El PRI en su origen, con el ideólogo que quizás sea uno de los genios políticos más importantes de este país, no estoy diciendo que sea buena persona, genio político, Plutarco Elías Calles, determinó una ruta para mantener el poder, el control del poder, y le funcionó por 70 años, casi 80, a un prismo que tenía un pastelote que lo repartía, pero que tenía un control también absoluto de todos los sectores, obrero, campesino, el sector militar, el sector civil, o sea, dominio total. Entre nosotros, entre los liderazgos, nos vamos a repartir el pastel. Le funcionó por 70 años. Morena ha tenido una situación similar, pero es un cóctel explosivo de distintas fuerzas, donde también se hicieron el pastel y empezaron a repartirlo, pero nada más que el progreso de Morena fue muy acelerado. O sea, de 2018 a 2024 vimos que arrasaron con todas las elecciones habidas y por haber, que tienen el dominio político del 80% de este país, y probablemente me quedo corto. En el Estado vimos de pasar de un priato histórico, en un sexenio de transición que fue el del Corazzo Joaquín, a un Morena que tiene ahora 10 de los 11 municipios, dos que ni siquiera ganó, pero se los ofrendaron. Los alcaldes José Alfredo Contreras Méndez y Atenea Gómez Ricalde. Pero, al mismo tiempo, los visos de decadencia que empezamos a ver del priismo después de 30, 40, 50 años, los vemos en Morena en 5 años. Es decir, ese pico al que está llegando ya empieza a mostrar evidencias de lo que viene para el futuro. Muchos no vemos a un Morena a largo plazo, no vemos a un proyecto de esta izquierda que tampoco termina de ser izquierda, más allá del próximo sexenio que muy probablemente encabece Claudia Sheinbaum Pargo. Lo que pasa es que cuando te hablas de cuarta transformación, es la transformación del pri en Morena en algunos aspectos, o en algunos personajes, que si no están vestidos de guinda o abiertamente son morenos, trabajan para Morena. Claro. Tenemos un Euro. Claro, pero eso es por conveniencia total. Claro. La política es por conveniencia. La política se quitaron las máscaras, ¿no? Se quitaron las máscaras de aquellos de soy priista, soy panista. Ahorita te dicen soy político. Sí. No importa el color. Por si las dudas, porque ya sabes que te quemas. Si ahorita me conviene estar de guinda, porque está en dominio, porque es donde me dan las posibilidades, pues soy de guinda. Si mañana me conviene estar de verde, estoy de verde. Si pasado me conviene estar de naranja, soy de naranja. O del que salga. Pero ahora ya no solo los políticos, también los ciudadanos. Los ciudadanos han aprendido, así que la mula no era de isca, la bolera no era de isca, a jugar en las campañas políticas. Eso es bien, bien, bien interesante. Pero no todos, Carlos. Y es ahí donde creo que hace falta, porque este país, el sistema político se ha mantenido con base en las estructuras y las movilizaciones. Estructuras y movilizaciones que funcionan en la medida en que el ciudadano no se involucre de manera personal, libre e individual en las elecciones. Pues ahí está César. Una probadita de este nuevo programa. Y pues sí, ha estado ya iniciándose este nuevo proyecto impulsado por nuestro comandante en jefe, Carlos Pérez Zafra. Y pues obviamente se tocan temas más minuciosos con el tema de la política aquí en el estado de Quintana Roo. Y obviamente en este proceso electoral es importante estar bien informado de todo lo que está ocurriendo, no solo en la zona sur, obviamente en todo el estado de Quintana Roo. Incluso también en el país donde también en esta elección concurrente donde también se van a elegir representantes sociales a nivel federal, pues es importante tener el pulso de toda la información que respecta a los temas políticos. Y con esta hora vamos a nuestro primer corte y regresamos de inmediato con más aquí en Hombre del Político. Sintacto Político Con Jesús Amador Ando Armoguel Ángel Ramírez Bruno Cárcamo Y Carlos Pérez Zafra Sintacto Político Personas dedicadas a lo mismo Que no piensan igual Todos los domingos a las 9 de la noche En nuestras redes sociales Y nuestras plataformas digitales Sintacto Político Simbología de las banderas Por precaución y seguridad Es importante estar al pendiente de las banderas en las playas Antes de entrar a nadar Bandera roja Prohibido Bandera amarilla Precaución Bandera verde Seguro El área es segura Recuerda nadar Siempre en presencia de un guardavidas Evita accidentes México Se prepara para una jornada histórica de elecciones Nueve estados de nuestra amada nación Eligirán a sus gobernadores Mientras que todo el país Decidirá del rumbo del gobierno federal Con la elección del nuevo presidente de México Esta emocionante velada Será transmitida en vivo A través de Canal 10 Las urnas se abrirán Y cada ciudadano mexicano Tendrá la oportunidad de elegir a sus líderes Los hombres y mujeres Que guiarán nuestro futuro México está cambiando Y tú eres parte de ese camino Desde las montañas majestuosas Hasta las vibrantes ciudades Desde las playas infinitas Hasta los pueblos más pequeños Cada voto cuenta Y cada elección Es crucial para el futuro de México Tú tienes el poder De hacer una diferencia Sintoniza nuestro canal de televisión Acompáñanos en este viaje Hacia una nueva era política Y descubre Cómo juntos Podemos construir En México Que todos deseamos Esta es tu oportunidad De ser parte de la historia De dejar una huella En la dirección De nuestro país Sé parte de esta jornada emocionante Y haz valer tu voto En cada rincón En nuestra amada nación Descubre una nueva forma De viajar con Ultramar Con nuestra página web Puedes reservar tus boletos Y pagar en línea De manera rápida y segura Disfruta de un viaje Sin complicaciones A través de nuestra Plataforma en línea Donde podrás elegir Tus destinos Y obtener tus boletos Al instante Olvídate de las largas filas Y las llamadas telefónicas Ultramar está aquí Para ofrecerte Un servicio conveniente Y al alcance De tus manos Reserva ahora Vive una experiencia De viaje Extraordinaria Pues ya estamos aquí En Omelette Político Y usted no vea Carlos Pérez Zafra Anda allá En el norte De Quintana Roo Realizando entrevistas A candidatos Y candidatas De todos los partidos Políticos Y de las coaliciones Que hay registradas Entrevistó a Pedro Joaquín Del Boa Así le señalan En Cozumel Y aquí tenemos 15 minutos De entrevista Vamos a escucharlo Lo vemos Sí, hoy somos oposición Hoy somos oposición Hoy somos oposición Es entonces Quizá más fácil Encontrar Las grandes eficiencias Que ha dejado Este gobierno Municipal Actual Pero sí Hay un crecimiento Y hay un crecimiento Es una isla Que ha crecido Poco a poco De Cozumel De Cozumel Vemos ese miedo Mira, la otra vez Estábamos en un parque Y el parque está En muy buen estado Raro Hoy la mayoría De los parques Están en una situación Deforable Y eran las 7 de la noche Y no había Un solo niño Un solo padre De familia En ese parque Porque Pues Tienen miedo Al tema De Que les vaya a tocar Una balacera Que son casi Todos los días O algún ejecutado Cercano Que son casi Todas las semanas Entonces Esta violencia Cozumel No la había vivido Habíamos tenido Algunos problemas De inseguridad En nuestras semanas Pasadas Sí No se nega Pero Nunca habíamos tenido Pues estamos hoy Ya cercanos A los 40 Ejecutados Esta administración Va a terminar Con mínimo 40 ejecutados En menos de 3 años Y Pues si tú sumas Todos los asesinatos De Todos los pasados Expresidentes Municipales De la ITA O sea Nunca te van a sumar Que en 2 años O en 3 años Tengamos esos números Y te vuelven Dar la oportunidad A los cozumelenios ¿Qué cambiarías De tu forma De ser presidente De tu forma De gobernar La isla de Cozumel A como lo hiciste La primera vez ¿Qué mejoraría? Mira He oído La crítica mayor Dentro de mi gobierno Ha sido que Tuve muchos directores Que desafortunadamente No tenían La sensibilidad social Que requiera A veces Sus cargos Para Estar dispuesto A atender A la gente ¿No? En un acercamiento En un primer acercamiento Yo Pues ahora sí Que Las personas Que me acompañaron En el gobierno Sí hicieron un gran Trabajo administrativo Mira Carlos Yo no tengo Señalamientos Importantes No tengo Ahora sí Demandas Depuestas Con la auditoría Superior del Estado Así fue un buen Trabajo administrativo Y de gestión Que se hizo Dentro de la administración Pero nos faltó Faltó mucho más Política De mi parte Y también Pues de mi equipo Pero sobre todo La sensibilidad Con la gente Y en un momento Tan difícil Como era la pandemia Lo que sabes Que te van Primero Te dicen La violencia Y es que eso Lo ve el Estado El Estado No es que eso Lo ve la Federación Y pues no viene El Presidente Cada 15 días De Joaquín A Quintalajón No hay chance De decirle Oiga ¿sabes qué? Está pasando esto Nos hablan de cámaras De las inversiones De 3 mil De 3 mil Cámaras Y todo En la administración De Carlos Joaquín Y todo El C5 Vemos que no ha funcionado En Cozumel Se habló de cámaras ¿Qué pasó con las cámaras? Son las cámaras Que hoy están ¿No? Esta administración No ha puesto Una sola cámara más Mira nosotros En colaboración Con la Ciudad de Ciudad Pública El Estado Que entonces Comandaba Capella Logramos hacer El primer C4 Del Estado Casi un año Casi un año antes Que el de Cancún Que ya después Entrelazados Estos dos Se convirtió En un C5 Gracias a que Gobiernos Periodistas anteriores Ya habían creado Un C2 En Cozumel Ya teníamos Las instalaciones Ya había un avance Entonces fue más fácil Aproximadamente El 45% Del recurso Para ese C4 Ese 911 Fortalecido Lo puso el municipio ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dio El reencuentro De amistad O de unión Para ir en esta campaña Comprar el reencuentro Mira No somos amigos No tenemos que venir A engañar a la gente Y mostrar que somos Como si fuéramos Hipócritas No lo somos Ni ella lo es Ni yo Ha sido difícil Pero Empezamos a platicar Como ciudadanos Yo todavía estaba De regidor Y ella se acercó Como ciudadana Había sufrido Un robo En una unidad deportiva Su hija Y varias amigas Este Y pues se habían acercado A decir Oye ¿Qué está pasando? A exigirle cuentas A su gobierno A su ayuntamiento Como es su derecho Y pues ahora Yo me empecé A desahogar Con ella De la impotencia Que he sentido Como miembro del cabildo En que La autoridad municipal Me escuche Y que tome El tema de la seguridad Como si lo he visto Aquí en Solidaridad Como lo he visto Y es palpable Cuando indicamos Entonces Yo sé Los recursos públicos Que hay Y no he visto Esa tensión Y de ahí empezamos A platicar Y pues Al final Sabemos que sale José Luis Chacón Como candidato De Morena Y pues Con más razón Nos sentamos A platicar Porque Consideramos que Chacón Era De los peores Personajes Que había Por eso Yo no Yo no lo digo Lo digo Claro Yo le pedí Que se fuera Porque Lo único Que generaba Era Una mala imagen A nuestro partido Y se vino aquí A trabajar Con Quizá la peor Presidenta municipal Que ha habido En esta En esta ciudad Playa del Carmen Que es Laura De Einstein Digámoslo como es Entonces Era un señor Que estaba rodeado De corrupción Y que Nos Nos daba mucho Nos sigue dando Mucho temor De lo que En lo que puede Acabar Por su mente Si alguien Como él Gobierna Y eso Nos hizo Asentarnos A dejar Nuestras diferencias Atrás Esa alianza No la creamos Nosotros Esa alianza Tiene casi Cuatro años A nivel nacional Y ella siempre Ha competido En el PAN Yo siempre He competido En el PAN Eso nos lleva A que nuestras Plataformas políticas A nivel nacional También nos digan ¿Cuántos problemas De vueltos? Así es A ver Hay varios personajes Exgobernadores Que podrían estar Atrás de tu proyecto Pero por estrategia Política Por cuestiones Empresariales No se atreven A sacar su bandera Pero Puede ser Sin lugar a dos Pero no solo Los empresarios No, estoy hablando De desgobernadores Pues quizá Estoy hablando ¿Por qué? Porque pues vemos Que si ahí Ha habido Prospersión Esa creación Del SAT Estatal Pues no ves Que sea para los Evasores de impuestos Si no Son para los Adversarios políticos Así es Entonces ¿Qué pasa ahí? Pues la 4T Opera Muy parecido A lo que era El viejo PRI Hay que decirlo Con esa Aplicación De ¿No? De los expedientes En La escalera De una manera Muy Muy política Aparecen de pronto Expedientes Que llevan dormidos Cinco años Y de pronto Oh por milagro Avanzan Más rápido Que un corre caminos Entonces Lo entendemos Y Yo creo Yo creía que eso Ya habíamos dejado atrás ¿De quién te rodeas En esta vez? ¿De robots? Que no Porque es más fácil Tenerlos encerrados Como pasa En la actualidad ¿No sabe qué? No hablen Solo una o habla Y también a nivel nacional Lo vemos ¿Qué secretario Vemos que salga a hablar Después del presidente De la república? Nadie Eso pasa a los gobiernos Y también los secretarios Y los Los directores Tampoco hablan Es muy difícil Conseguir una entrevista Con una Con todo tipo De funcionarios ¿De quién te vas a rodear? Pues mira Hoy Mucha gente Se me ha acercado Gente que no estuvo Conmigo en mi gobierno Gente que inclusive Estuvo en contra ¿No? Con Perla Algunos de ellos Este Pero Hoy lo que le decimos Es Primero hay que ganar ¿No? Hay que aceptarlo Este Del otro lado Tenemos Un contrincante Muy grande Muy poderoso Con todo el aparato Del gobierno Atrás Primero hay que ganarlo Primero ganemos Yo soy Un creyente De que Hay que romperse El alma En las campañas Para garantizar Un buen puesto O ahora sí Que ser Importante Ya en el gobierno Claro Tenemos funcionarios Que tienen Una capacidad Administrativa Que hay que Reconocerles Y hay que Abrir los espacios Porque te ayudan A tener un buen Gobierno Sin lugar a dudas Pero Pero hoy Yo lo que creo Es Hay que venir Ahora sí Que a trabajar Con todo La campaña A caminar A atender A la gente Y ya después Vendrá la asignación De los puestos Y tienes La Tienes Bueno Yo creo Que aparte De la preocupación Por la isla De Cozumel Donde se deben De unir todos Nos debemos unir todos Por la seguridad Es una cuestión También de honor Que esto Que vuelvas a competir Por la isla Que ha tanto Que hizo Tu abuelo Donacín Donde fue El tatich Donde No podías ir a Cozumel Si no pasabas A saludar a Donacín A mí me tocó Y mi respeto Absoluto para él Me tocó platicar Con él Me tocó conocerlo Y pues hoy en día Tienes en tus manos Participar En uno de los momentos Más críticos En la historia De la isla De Cozumel Mira A él no le gustaba Que participáramos En la política Inclusive Vales veces Ha dicho Mi papá Cuando decide Por invitación Del gobernador David Gustavo Este Le quita el habla Como seis meses Mi abuelo Por haber seguido La política No le gustaba Que participara Pero estoy seguro Que él Estaría también Sumamente alarmado De lo que se está Viviendo hoy En la isla Y también Creo que De alguna u otra Manera Buscaría participar Para que alguien Llegue A solucionar Lo que estamos Hoy viviendo Y hoy Pues yo no vi Sobre la mesa Ningún candidato Que pueda Al menos Intentar eso Y a qué me refiero A buscar Proteger A las familias Cozumelinas Protegerlas De este incremento De inseguridad Que se está viviendo Y hacer un buen trabajo Reduciendo El índice delictivo ¿Le llamarías Que los habitantes De Cozumel Están Bajo amenaza? Sí La gente está Con miedo En sus casas Pues ahí está Esta entrevista Con Pedro Joaquín Vamos a un corte Y regresamos Con más Aquí a Omelette Político En nuestro centro De belleza Te ofrecemos Un servicio Integral Que combina Los tratamientos Más avanzados Para que luzcas Una piel joven Firme Y libre De bello No deseado Di adiós A la celulitis Y a la grasa Localizada Conseguirás Reducir centímetros Y moldear Tu figura De manera efectiva Relájate Y libera Tensiones Con nuestros Masajes Terapéuticos Dile adiós A la flacidez Y a las arrugas Nuestro tratamiento De radiofrecuencia Estimulará La producción De colágeno Para que disfrutes De una piel Más terza Firme Y rejuvenecida Pon tu mejor cara Hacia adelante Con nuestros exclusivos Tratamientos Faciales Reserva tu cita hoy Y permítenos Transformar tu belleza Exterior E interior Tramita tu licencia En el Instituto de Movilidad Del Estado De Quintana Roo Acude al módulo De atención De licencias Más cercano Es un trámite Muy sencillo Acude con todos Los documentos Requeridos Puedes consultar Los costos Y requisitos En uroo.gov.mx Diagonal Inmoveto Queremos ofrecerte Una atención puntual Ágil Y oportuna ¡Gracias! Estamos listos Con la información Más relevante Generada Alrededor De la película Como todos los días Nos mantenemos informados De todo lo que Se de Inquilidad Arroz ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy estamos de regreso Aquí en Omelette Político Y saludamos Con mucho gusto Al profe De la información Refuerzo De la mesa De acrílico Anwar Moguel ¿Qué onda Anwar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días Con Pablo Buenos días César Buenos días Todo el público Omelette Político Interesante La perspectiva Ya en Cozumel Vimos un poquito En esta entrevista De Carlos Pérez Arra Con Pedro Joaquín del Buí Cómo se está moviendo La cosa Uno de los municipios Donde Se ve vida En la oposición Son pocos Hay que decirlo Solidaridad José María Morelos O Tompe Blanco Y párale de contar Es correcto Saludamos a nuestros amigos Que nos están mandando mensajes Parece que hubo Un pequeño problema Con las redes Se cayó El sistema parece A nivel general A nivel general Y por eso es que Pues ahí nos estaban mandando De YouTube De Facebook Y demás Pero ya Ya se ha Arreglado La situación Y César Nos trae ahí Un dato interesante Creo que es una Un tema de discriminación César Así es Me parece que es este El asunto Sí El día de ayer Hubo una presentación De una Pues un nuevo proyecto Que sale incursando La propia Pues iniciativa privada Hay una joven deportista Y también pues Emprendedora Yasuri Estrella Gúngora En esta En esta presentación En esta conferencia De prensa Que se llevó el día de ayer Allá En un conocido Restaurante En Calderitas Pues se convocó Pues a varios Deportistas destacados Entre ellos Didier Alexander Tum Cámara Este 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 persona Este joven Es una persona Que está en silla de ruedas Él tiene un entusiasmo Y una forma de ver la vida Muy importante Muy destacable Porque a pesar de su discapacidad Pues ha logrado Pues logros deportivos A nivel estatal Y pues ha alzado el nombre De su comunidad Blanca Flor Entre Entre uno de los mejores Deportistas Lamentablemente Él fue víctima De la discriminación Por parte de la liga De béisbol De Calderitas Que encabeza Andrés Tututi Y Pot Él nos dio a conocer Pues su Pues mala experiencia Pues porque a pesar De haber sido Incluso también Perteneciente A este grupo De la liga mexicana Tigres De Quintana Roo Pues aquí en Otompe Blanco Pues le cerraron Las puertas Vamos a ver Toda la información Discapacidad Mayormente Nos hacen a un lado Y por ejemplo A mí En algunos lugares Se me han cerrado Las puertas Pero ¿Cómo en cuál? Por ejemplo En la liga Acá donde Quise participar En la liga De Calderitas No se me permitió jugar ¿Hubo discriminación Hacia tu persona? Así es Y Pero Yo no quise No quise agrandar Nada Yo Me dijeron No puedes jugar Y listo Ya dejé la liga Salí de mi pueblo Buscando Participar en la liga De acá Más que nada Para ver que Para Motivar A la juventud De que No por una discapacidad Nos vamos a rendir Tan fácil Y que Igual Lo que les puedo decir Es que si yo puedo Quiere decir Todos pueden Los límites Están aquí En la mente Pero lamentablemente Se te discriminó Así es Se me cierra una puerta Pero pues Gracias a Dios Otras puertas se abren Y así es Yo nunca me doy por vencido Eso no No es un impedimento Para mí Pues Ahorita ya se me abrieron Las puertas En el municipio de Bacalar En la liga de Bacalar Y también en el En Cancún También Ya se me abrieron Las puertas Para poder jugar En un equipo De allá de Cancún Y si De hecho En la En toda la nota Pusimos ahí Algunos videos No sé si los pudiéramos También Pasar Unos videos En los que Pues se demuestra Este joven Pues jugando Jugando al béisbol Y lamentablemente Fue víctima De la discriminación En esta liga De béisbol Algo que también Quiero dejar claro Al momento de la entrevista El joven Pues nos dijo Que realmente Este tema No lo quiso hacer público A pesar de ser Reutilizado Pues a pesar de tener Pues esta discapacidad Pues todavía No lo dejaron participar No sé si nuestra producción Pudiéramos ver Igual parte En unos videos De los que El momento en el que Él está Pues desempeñándose Como deportista Si los podemos pasar Por favor Es viernes Entiendan Es el fallo Del sistema Marcial Es el fallo Del sistema Ahí está Bueno Un poco más adelante Donde están Ahí está Haciendo una jugada De doble play También al momento De batear Así es como Él juega Pero bueno Aquí en Otompe Blanco Pues lamentablemente Pero aquí hay un tema Bien simple Si los equipos Lo están Reclutando Le están dando La oportunidad Por qué razón La negativa Porque supuestamente Está en silla de ruedas Y que no tienen las condiciones A ver Pero es que eso no es tema De la liga Finalmente te digo Si un equipo Lo quiere Te quiere poner En tu equipo Como jugador Pues no debe Haber ningún problema No pero si Yo creo que Estos son temas Delicados Que los estamos viendo Y para muchos Ya se han acostumbrado Ah pues es que Están en silla de ruedas Para qué darle chance Pero es una discriminación Fíjate Yo no sé si entraría aquí Derechos Humanos Estatal Si es que existe Si es que existe Aunque la Comisión Nacional De Derechos Humanos Si debería de entrar Al contrario La verdad Para mí Es un acto inspirador Que él esté en la cancha Él lo dice A mí nada me vence Mi discapacidad Dice está aquí Pero pues Lamentablemente La discapacidad De Andrés Tututipot Pues también El comportamiento Pues no es el adecuado Pero bueno Ahí está la información Ahí está la información Oigan ¿Se enteraron De lo que está pasando En Andara? Esta colonia Fifi Fifi Dijeron La colonia Pues en su momento Más exclusiva O creo que sigue siendo La más exclusiva De Chetumal Ayer empezaron los trabajos De la Comisión de Agua Potera Y la alcantarillada Pero trabajos de qué tipo Ya van a Ya van a interconectar La red Después de Tengo el documento O sea ya van a tener Agua con sarro Hay un documento Sí claro Pero barata Pero barata Pero barata Así es que Oye y como en estas épocas No van a tener agua También como todos nosotros Sí pero pagarán Doscientos o trescientos Pesitos No los tres mil O cuatro mil O cinco mil Pesos que les cobraba Sergio Zapata Tanto les cobraba Nunca ha visto Los recibos de agua Pero de cinco mil No vi tanto así Pero sí veía De tres mil Dos mil quinientos Pero de cinco mil Sí y de hecho No te dejaba poner Ni siquiera Tus contenedores Porque no podías Recabar tu propia agua No ahorita Hay una guerra civil Interna ahí en Nandara Porque hay algunos vecinos Que no tienen ningún Problema económico Que dicen no Pues les sigamos pagando Y están molestos Por esta situación Pero lo cierto Es que es una lucha legal Desde hace muchos años Vecinos que en su momento Se enfrentaron a Sergio Zapata Por los altos costos Por las formas también Porque ahora si te peleabas O no pagas unos días Te quitaban el medidor Te dejaban sin agua Y sobre todo Porque si hay Una ilegalidad de fondo O sea finalmente Todo fraccionamiento Tiene que interconectar La red al servicio público En un amparo Que es el que Está utilizando La Comisión de Agua Potable Para el ingreso Por orden judicial Determinan que no se cumplió Con la normativa En la época De que se construyó Este fraccionamiento Fue en el gobierno De Félix González Canto Que por cierto Tiene una casota allí Que la Comisión de Agua Potable No exigió El cumplimiento de la norma Como a todos los fraccionamientos Que hubo una omisión De fondo Y que no está autorizada La empresa Mate Para la distribución Del agua Por lo tanto Ordenan La interconexión Con la Comisión de Agua Potable Para algunos vecinos Una victoria Para otros Algo que no querían Porque además Como bien dice César Las casas No están diseñadas Para almacenamiento De agua Exacto Desde el principio Les vendieron la idea De que el agua Iba a tener presión constante Iba a ser purificada Lo que no les dijeron Es cuánto les iba a costar Y que no iban a tener Otra opción Más que pagarle A la empresa De Sergio Zapata Y pues ahí está La situación Ahora le quitan Ese control De Sergio Zapata Y ya está haciendo Los trabajos La Comisión de Agua Potable Por supuesto Que el otro Anda amenazando Que va a denunciar A este y aquel Y que va a meter Al bote Bueno Hay una resolución Policial Que tiene Pues imagínate Vamos a ponerle Vamos a ponerle Con los recibos Que tuviste De 3 mil barros ¿Cuántas casas hay En Andara? Como unas Como unas 400 500 casas 500 casas A 3 mil pesos Un millón y medio Cada mes Mensual Y eso es nada más Del tema de agua Y por la eternidad Mantenimiento Y demás Ah sí Esa es la parte No Entre 14 a 20 mil pesos De mantenimiento ¿Qué? De lo que se cobraba Cada dos meses ¿14 mil pesos? Sí O sea por cortarte Así la Sí Porque se recogía Tu basura No hombre Por la recoja de basura Obviamente por ir A que te limpiara Lo que es parte De Oye pero es una Exceso Digo hay otras Colonias privadas Aquí donde pagas Por seguridad Mantenimiento Y demás Mil pesos No te cobran El agua potable No hay gente Que en la calle Le pasa Cada mes Al basura Le da 100 pesos Y si quieres Darle Pero 14 mil Por el tema De mantenimiento Sí Cada dos meses Era aproximadamente Lo que se cobraba Bueno de acuerdo A los reportes Que tenemos Que es lo que Se solicitaba Por parte De la misma Administración Y obviamente No era de manera Constante Y si no pagabas No iban por tu basura Pero impregnablemente Ya entró La Comisión de Agua Potable Está rompiendo Ahí para meter Las tuberías Van a interconectar Y pues parece Que el negocio Se le acabó Hay que decirlo Se echó encima A más de la mitad Del traccionamiento Este empresario Con sus malos modos Con su falta De capacidad negociadora Creo que tuvo Tuvo oportunidades Mil Para resolver Este problema Y que no llegara A esta circunstancia Pero pues Ante la cerrazón Lo determinan Las autoridades Y la determinación Judicial es esa Se tiene que Interconectar Con la Comisión De Agua Potable Obviamente sabemos Que en política Todo esto sucede Pero nos llegó Un video Dicen que hay Una segunda parte No la hemos conseguido Pero hay una Este video Donde pues está La candidata Está saludando No lo perrean Bueno Lo omite Vamos a verlo Porque está Está bastante bueno Pero dicen que hay Una continuación Una segunda parte Dicen que sí Hubo abrazo Por allá Eso no lo tenemos Pero vamos a ver Un movimiento Que ya ganó Y volverá a ganar Es un orgullo Ser morenista Servir al prójimo Es un honor Ser vililante Y protagonista De un movimiento Transformador Morena Un movimiento De regeneración Nacional Amplizando Cada batalla Hombre ¿Por qué son así? No lo vio ¿Será? Pero es que también Había una medida De restricción También ¿Cuál medida De restricción? Sí había Sí, sí, sí Ah, pero Pero está en un metro O sea Ya estaba rota La medida de restricción En todo caso A lo mejor es juntos Pero no revueltos Pero ¿Está el video De la segunda parte O no está? Me dicen que hay un video De una segunda parte No lo tengo Pero vamos a buscar A lo mejor Ya lo había Saludado antes Quién sabe Pero este video Se ha circulado Y se ha generado Muchas reacciones Oye, por cierto Pido una disculpa Fíjate que he estado En estos cuatro días Cinco días De campaña Pues ando a conocer Los candidatos A la presidencia Y hoy me enteré Hace ratito Que el más Tiene candidatos Yo me enteré Igual hoy Yo me enteré Por la mañana Y no los había mencionado Para nada Digo, no es que No es que lo cuente Cristian Salvatierra Pero de verdad Hasta hoy me enteré Igual que César Y mira que se supone Que somos de los enterados Así las cosas Así les va a ir En la elección Su vocera De Cristian Salvatierra Es Gloria Palma Hija de Patricia Palma Gloria Palma Es periodista de Cancún No, Gloria Palma Es la hija de Pati De hecho fue también Candidata Se llama Gloria No sé si fue candidata Sí, sí, sí Gloria Palma No recuerdo Sí, sé quién es la hija Es Lorena Lorena Palma Exactamente Bueno, pues vamos Un corte Y regresamos A la recta final De Omelette Político ¡Gracias! Gracias Gracias Visítanos en Desayunmi Colonia Centro Ave Juárez Con Plutarco Elías Calles Ignacio Zaragoza 83 Pedido Salvat 983 177 7776 Sintacto Político Con Jesús Amador Ango Armoguel Ángel Ramírez Bruno Cárcamo Y Carlos Pérez Zafra Sintacto Político Personas dedicadas a lo mismo Que no piensan igual Todos los domingos A las 9 de la noche En nuestras redes sociales Y nuestras plataformas digitales Sintacto Político Tramita tu licencia de conducir Para auto o moto Por primera vez En el Instituto de Movilidad Solo asegúrate de tener Tu formato de solicitud lleno Curve actualizada Ine o pasaporte vigente Comprobante de domicilio reciente Certificado de manejo Y de examen de la vista Emitidos por instituciones Acreditadas Y tu recibo Del pago correspondiente Con tus documentos en mano Podrás realizar tu trámite De licencia de conducir Para auto o moto Por primera vez En el estado de Quintana Roo Cerca de voce Que no piensan Gracias. 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 za Venphoria En los Sianguis yo tengo tiempo ya veniendo y me dedico a ver ya juguetes para adultos, esto para niños, ropa, este... de todo un poco ¿no? No hace mucho, hace quizá como dos meses menos, empezaba vender físicamente los Sianguis. Anteriormente yo ya lo había hecho con mi pareja, venían los Sianguis y todo siempre nos fue muy bien. Gracias a Dios. Dime que recientemente Recibió un mensaje de amenazas De que tenía que pagar piso O sea, y yo así como Yo no sé si a alguien más Le ha pasado Soy la única O sea, yo no entendí ese mensaje Porque prácticamente, o sea, mi puesto es Un lugar pequeño Yo vengo en una mesita En el tianguis No voy todos los días, porque no puedo ir todos los días Qué injusto que personas Que no tienen nada que hacer Porque yo ni siquiera sé si lo que me están diciendo Es verdad, va a pasar O no, pero tampoco Me quiero arriesgar o si es alguien Que se esconde detrás Es parte del video De la vivencia De esta mujer emprendedora Que como ella lo menciona Ella solo va a los tianguis En una mesa a vender sus productos Y pues ya le han llegado Los mensajes de extorsión En los que ella se le solicita un pago Por este ya denominado derecho de piso Una realidad que, pues, afronta No solo ella Y que también, para añadir César, porque este video se hizo viral Ayer estuve revisando los comentarios Hay que ver el efecto del miedo Porque muchos Muchos de los comentarios le dicen Mira, yo también vendo en tianguis También me llegaron mensajes Cuando son mensajes, dice Generalmente vienen O de gente que puede ser Tras tu competencia O gente que está en la cárcel A ver qué saca Dice, yo denuncié Y no tuve mayor problema Y mencionan por ahí Que los de los tianguis Sí se arreglan Para que no tengan inconveniente La cosa es que Muchísimos mensajes Diciendo que ya Gente común Por ejemplo Un vecino Alguna persona Que te tenga envidia O que estés compitiendo En el mismo ramo Utiliza estas mecánicas Para tratar de disuadir O gente que también Quiere ganar una lana Te manda mensajes Con la información Que tienen las redes Y se dice Depósitame tanto Y si caes Pues ya están de gane Utilizando el miedo La psicosis social Porque este fenómeno Sí existe Y sí se da Entonces hay muchos oportunistas En este caso Le recomendaron a ella Pues sí Asistir con las autoridades Se dividan las opiniones Algunos dicen Que les ha ido bien Otros no Pero lo cierto es que La ciudadanía Sí vive en un estado De zozobra Sí y más allá En la zona norte Y con esto Hemos llegado ya al final De este espacio Homelette Político Un gusto Como cada mañana Estar aquí con ustedes Juan Pablo Anwar El domingo Sin tacto político 9 de la noche Y nos escuchamos aquí En Homelette Político Y nos vemos el próximo lunes Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!